¿Y qué hacer ante una conducta de suicida? Lo primero y muy importante, no minimizarlo, no tomárselo en serio. O sea, no decirle, no pasa nada, no es para tanto, va, hombre, si esto va a pasar. Esto tiene dos efectos. Primero, el paciente se siente aislado y encima lo que le estás diciendo es que le importas poco. No generas la confianza y no generas la respuesta que espera esa persona de alguien que espera de él que le ayude. En muchos de estos casos existe esa forma de atención basada en el juicio. Como decíamos antes, tú lo que quieres es llamar la atención, o como vi en una ocasión que le habían dicho a un paciente de situación, a ti lo que te hace falta es tener un trabajo de 12 horas todos los días. Verías lo fácil que iba a ser entonces tu vida. Entonces, este tipo de cosas tan arcaicas hay que desterrarlas de las consultas. Escuchar es uno de los verbos que sé que se llevan muy mal con la palabra o con la frase cinco minutos por paciente. Es fatal, es letal, lo sé. Pero yo os digo, si viene un paciente con un dolor torácico y factores de riesgo cardiovasculares, le dais cinco minutos. O si un paciente diabético hace un síncope, le decís cinco minutos. Estamos hablando ante una situación de riesgo vital. Por lo tanto, a lo mejor hay que sacar la bandera roja, stop, y ver un poco más profundamente qué está ocurriendo con este paciente. Hay que hablar de suicidio. Los subterfugios no valen. Hay que decir las palabras como son. Hay que verbalizar desde el punto de vista de la realidad. Porque ese contacto con la realidad al paciente le ayuda a sentirse también cerca de la idea que tú le vas a dar a continuación. Es que la realidad no es como él la ve. Tampoco será como la ve el terapeuta o, en este caso, el facultativo. Pero no es como él la ve, porque él está viendo una realidad deformada por su conflicto, por su dolor, por su sufrimiento. Y eso es muy mala gafa para ver la realidad. Insisto en que si tú le dices al paciente, mira, si a ti te quitaran esos problemas que tienes, ¿tú te querrías quitar la vida? Y te dicen, no, claro que no, qué tontería. Pues eso es lo que tiene que hacerle llegar. Que no es la vida lo que a él le está dañando, es las cosas que le están sucediendo en ese momento. Hay una frase de pasada en un cuento hindú, muy clásico, que el famoso rey que saca concurso de todos los sabios del reino, que le digan una frase que sea una verdad absoluta e incontrovertible de todos. Después de mucho tiempo de todos los sesudos del reino, le llegan y le dicen, Majestad, hay una frase, todo pasará. Y yo siempre les digo a los pacientes, cuando tengáis este problema, ir a la nevera, sacar los yogures, mirar la fecha de caducidad. Todo, hasta los problemas tienen fecha de caducidad. Es una forma de hacerles ver la esperanza que hay detrás de su sufrimiento. Y eso es lo que necesitan. Las pastillas, también. Y la terapia, también. Y el psicólogo psicodinamicista, también, si queréis. Pero lo que necesitan es esperanza. Y alguien que se la haga ver. Y, por supuesto, por favor, evitar la contratransferencia. La contratransferencia no tiene nada que ver con la empatía. Yo no me puedo identificar con el paciente, ni con su acto, ni con sus ideas de autolesión. No podemos... Es que con todo lo que le está pasando, hasta yo me tiraría por un puente. Pues no. No. Evidentemente no. Joder, tío, es que... Lo que tienes encima... No. No puede ser. Y hay gente que te lo dicen. Joder, hay un tío que... Pues no. Eso no.